Hace aproximadamente, qué sé yo, tres semanas, un mes, un amigo, un caballo de los medios, un tipo que está rompiendo, yo digo está rompiendo, lleva años rompiendo, se comunica conmigo y me dice, gente, quiero, voy a hacer un choliseo y quiero que participes como en el video publicitario. Y yo seguro que sí. ¿Cuándo podemos hacer eso? Para separar la fecha. Ah, no, no, esto es ahora mismo. Ok, dale, vamos. Llega para casa, grabamos mi parte del video y nos quedamos jangueando unas buenas tres a cinco horas, bebiendo vino, comiendo maní, que era lo único que había en mi casa, y pasándola brutal. Y desde ese día lo considero un tipo con quien yo puedo janguear, romper noche y demenciar, aunque quizás eso fue una pequeña muestra de demencia, pero pienso que con este cabrón se puede demenciar. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Marco. Yo no lo voy a contar, pero yo creo que tú sí puedes porque mi público se va a molestar. Ah, cabrón. Ok. Ya, ya, fue una conexión, fue una conexión. Yo no lo puedo contar porque mi público se va a molestar, pero. Yo fui el que lo dije, yo fui el que hice la observación. Marco es una. Es una de las mejores personas que yo conozco. O sea, tú, tú ayudas a personas necesitadas regularmente, el que te sigue en redes, como que mira, de momento me enteré que esta niña necesita ayuda con donativos porque necesita un riñón nuevo, no sé, y tú activas tus poderes y has ayudado a un sinnúmero de seres humanos. Ajá. Y yo siempre decía, wow, como Marco llega a la gente, llega a la gente. Y nada, es algo que yo tengo aquí siempre, la parte de atrás de mi cerebro. Ese día, yo no iba a contar esto, cabrón. Soy el peor. Ese día llega el Uber, que by the way, súper complicado. Estos cabrones se perdieron por casa. Llega el Uber, entonces se baja Marco. Y se baja Richard. Y el Uber te dice, chente, una foto. Y entonces el Uber me dice, chente, ¿puedo tomar una foto con ustedes? Yo seguro que sí. Sí. Cabrón, el Uber abre la puerta y fue así. Tenía, o sea, no es que tenía un, no tenía una pierna completa. Y el tipo pues se tomó una foto y brutal, eso está cabrón, yo no me estoy triviando a él. Pero yo dije, cabrón, solamente a ti te pasan estas cosas. Chente, me dijo, ya sé cómo tú conoces a la gente que necesita para la recaudación. La gente te llega. Cabrón, eres un imán. Y yo le digo a Chente, cuando el tipo me va a buscar al hotel, el pana me va a buscar y se baja. Y abre como para meter una maletica. Y yo lo veo y digo, mira el tipo, ¿no? Tanta gente por ahí inservible que no puede trabajar este tipo sin una pierna haciendo Uber. Es un caballo. Y entonces yo, coño, un caballito, ¿me entiendes? Pero no se toca el tema, no le va a preguntar qué te pasó ni nada, voy ahí. Pero yo no tuve reacción. Pero el tipo llega y entonces para el carrón de Chente le dice, Chente, una foto. Y yo se relozó y dije, Chente, si no se va a ser loco como yo. Yo conozco a Chente. Y el tipo se ha bajado sin una pierna y Chente ha dicho, anda para el carajo. Es verdad. Porque mi manera de trabajar estos temas es, cabrón, yo no voy a hacerme el loco con esto. Tú eres un duro. By the way, esta persona se va a entender al que estamos hablando de él. Sí, pero es un duro realmente. Porque yo me pongo en su posición y digo. No, pero lo cómico, o sea, a ver, lo cómico, no hay comedia en que le falte una pierna porque es un duro, más bien es una motivación. Un pana sin una pierna haciendo Uber de madrugada, trabajando, echándole un camión por la familia. Pero lo cómico es que normalmente ante esa situación la gente sería el pendejo para que él no se siente incómodo. Pero Chente no tiene esos y ya pegaba en el tipo. O sea, anda para el carajo. ¿Qué te pasó, cabrón? Si yo quería, en verdad, yo necesitaba. Tú querías pasarlo para la casa. Venga, cabrón, ¿cuál es tu teléfono? Vamos a tenerte un podcast. En realidad, yo, hay algo dentro de mí que piensa que el bully es el que ignora completamente o el que burla. Yo creo que señalar algo como, diablo, cabrón, no es bully. Déjenme saber los comentarios. Yo fui un bully por decir, anda, para el carajo. No, porque tú no lo dijiste para burlarte. Tú lo dijiste porque no pudiste ocultar la impresión de que el pana estaba trabajando en el Uber y tenía esa discapacidad. No fue por burlar. Pero lo que me da risa es que cualquiera se hace el pendejo. Tú no. Es que para mí es una hipocresía, cabrón, decir, ok, esta persona, vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema, sí. Y le mandamos un saludo a ese pana que está haciendo Uber. Coño, no, 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 de verdad, porque también eso lo comentamos entrando desde que te paso el tipo con esa discapacidad y de madrugada trabajando. Yo me pongo en su posición. Un ejemplo, el tipo es un ejemplo, un ejemplo. Yo le pongo en su posición y yo digo, cabrón, yo no me bajaría para una puñeta. Pero él se bajó para bregar con la maletica. Yo no me bajaría el antechento. Sí, sí. Sería la única persona en Puerto Rico que yo no me bajaría. Me tocó este mamabicho. Ok, no me voy a bajar. Ok, pues la cosa es que te bajas. Es más, deberíamos enseñar el comercial, cabrón. Yo obviamente hice mi parte y yo dije, pues creo que quedó bien. Pero eso fue una cámara y una luz, ¿verdad? Una luz que la aguantaba él mismo de la cámara. Ajá. Y cabrón, hicieron esta obra de arte. Chéquense esto, by the way. Esto es la promo para el choliseo de Marco. El 27 de enero. Boleto en molusco.com. Chéquense esto. Ay, perdón. 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 Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Lo hemos dicho ya un montón de veces, Marco, de verdad. No sé por qué no piensas tanto, brother. Tú eres el tipo indicado para llevar tu género a Ernest. No tengas miedo y metes mano, puñeta. Ay, pero es que lo mío es la comedia, hermano. En el stand-up comedy no tengo claro el camino. ¿Y qué pasaría si yo te digo que nosotros tenemos los códigos que tú necesitas? ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Qué vaina es este, Fido? ¿Casa? Corre. ¿Qué es este, amor? Pártan al caballo. Bye. Bye. Chente. Rompe. ¿Rompe qué? Chente. Chente. Es que eso es lo que a mí me parece... Disculpa, Joan. ¿Me tiene algo por ahí, señor? No, pero explíqueme, porque todo el mundo... No, 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 Marco. ¿Cómo que? Explíqueme. Salte de acá, por favor, que lo estoy entrevistando. ¡Fuera! 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 Ven acá. Toma, brother. No, no te me bajas ahí. No te me bajas ahí, porque no me han explicado, me entregan sobres, yo no estoy entendiendo nada. Sácate los sobres que tienes ahí en la chaqueta. Ahora, úntalo. ¿No? ¿Ves? Las iniciales. Rompe. Cabrón. ¿Cuál es? Obviamente, cuando tú te comunicas conmigo... Cabrón, está acá que tu escena duraba más. Y no duraba más porque tu puerta no cierra bien. Ah. Y entonces... La puerta de Chente tiene una mierda. Que tú la trancas y se vuelve a abrir. Yo la tiraba y me tenía que quedar ahí. Y entonces tuvimos que cortar esa parte porque se... Chente, explícame. Y la puerta volvía a abrir esta mardita puerta. Cuando tú te comunicas conmigo, yo pienso... Bueno, pues yo imagino que... Que es una historia. Que yo voy a ser la estrella de esto. Yo voy a ser el top famoso aquí. Cabrón. Farru. Alexis Fido. Fonsi. ¿Cómo es? Pues yo sé lo que es pedir un favor. Sí, sí, sí. Total. Jodido, yo decía... Sí, este favor yo... ¿Dónde más lo puedo pedir si no es para la promo del... Del Coliseo? Claro. Entonces yo agarré y lo primero que hice fue... El primero que le escribí fue a Arcángel. Ok. Para que sepa. Yo a Alexis Fido ya teníamos una pauta y ellos siempre me apoyan. Le escribo a Arcángel. Arcángel me dijo que sí. No podíamos cuadrar porque, bueno, la grabación era... Estaba en un país, estaba en otro, pero él estaba pendiente. Le escribí a Vicuín y Vicuín me dice que sí. También estaba de gira. Le escribí al equipo de Don Omar, me dicen mañana. Don Omar al final no se pudo. Con Farruko yo tenía el podcast y yo dije, voy a agarrarlo en el podcast. Le expliqué y lo grabé. Entonces yo te llamé a ti, te dije, ¿tú puedes ese mismo día? Sí. A Molu... Bueno, era el colmo que Moluco no pudiese, ¿me entiendes? Lo cómico del video es que Moluco vive en Puerto Rico y yo agarré un avión para llegar a tu casa. En el video. Después que yo lo vi editado, yo dije, me imagino que el avión despegó, dio la vuelta y aterrizó porque qué mierda yo agarré un avión para ir a casa 80 si viven unos cerquelotes. Yo imagino que el avión... Mira, tenemos mal tiempo, nos vamos a devolver y yo le entregué el... Es verdad, hay un avión y está todo el mundo en Puerto Rico. Ok, ok. Y con Luis Fonsi, manito, fue la locura porque yo le digo... Ya yo tenía que entregar y necesitaba cerrar con un caballo, bro. Y no podían, los tres que me han dicho que sí, estaban ocupados. Y entonces yo le tiré a Fonsi... Así como te lo estoy contando fue, yo no conozco a Fonsi, no le tengo confianza. ¿Nunca lo has entrevistado? Nunca. No le tengo confianza, yo ni siquiera nos habíamos cruzado en un evento. Nada. Y yo dije, yo lo voy a lanzar. Y le pongo, mira hermano, yo sé que yo mucha admiración, yo sé que esto es hasta un abuso. Y yo como que Fonsi estaba metido en el directo en ese momento porque respondió ahí mismo, claro que sí, ¿cuándo lo hacemos? Y yo le tiré a la misma cámara, mire, ¿puedes mañana? Sí, al mediodía. Y yo dije, no era que me están jodiendo, mano. Perfecto. Me tienen que estar jodiendo porque yo no creo que Luis Fonsi estén en su cama así. Coño, vente, no tenía nada que hacer. Este, a mugar pádel, ¿qué tienes por ahí para hacer? Y llegué, manito, porque ese Fonsi me recibió y grabamos ese video ahí. Le dije, nada, te quito diez minutos. Y esto yo creo que tú y yo lo hablamos cuando hablamos de un video que hiciste con los Wayans, con uno de los hermanos Wayans. Sí, con Marlon. Que tú me dijiste, exacto, con Marlon, tú me dijiste, en verdad, el truco es llegar y grabar en cinco minutos. Sí, nosotros llegamos, nosotros, por lo menos para las escenas de, cuando yo grabé con Marlon Wayans, el que no está ubicado es el protagonista donde están las rubias, este pana, yo llegué cinco minutos, así como te lo conté. Yo le dije al equipo, yo necesito cinco minutos. Y tú dirás, ¿cómo haces para grabar cinco minutos? Yo llego, le explico lo que va a decir, muy corto, y yo desarrollo la historia después. Yo lo que necesito es tenerlo al principio como protagonista del video y un pedacito al final. Entonces, ¿yo qué hago? Desarrollo, pero pongo a mi equipo a ensayar. Esto es en serio. ¿Pasa a ver el bloqueo? Nosotros nos reunimos en mi casa y ensayamos. Alguien hace Marlon Wayans y el otro. Todo el equipo ensaya de una vez. De una vez, ¿cómo va a poner la luz? Todo. Entonces hicimos un, dos, que pueda ser grabar en cualquier espacio, aquí, allá, donde sea. Y entonces calculamos el tiempo. Lo mismo hicimos con Fonsi. Ya lo teníamos todo visto. Todos llegamos con Fonsi. Mi asistente le abrió un paraguas por el sol. Ya teníamos todo, teníamos las tomas, todo. Bueno, fue tan rápido que Fonsi me dijo, no quieres hacer otra tomita porque te vi como corriendo. Y yo digo, ese es el secreto para que los artistas, cuando, si más adelante me toca otro favor, digan, no molesta para nada. Se llega aquí, seis minuticos, graba, se lanza un proyectazo y lo distribuye, ¿no? ¿Alguna vez la cagaste? Como que pensaste que habías grabado y no grabó o... ¿Hay alguna historia de una metida de patas? No, pero hay una historia heavy con Chayanne, manito. Heavy. Y la historia es que a mí me dicen con... Chayanne estaba como en una vaina de estas de que los artistas lo sientan y entra la prensa. Un junket. Un junket. Estaban en un junket. Y entonces yo le digo, coño, él está promocionando un tema. Si nos dejan así un videíto de comedia corto. Yo lo que necesito es una sola toma con él. Y el de prensa me dice en ese momento, eso te estoy hablando, 2017, me dice, tú lo puedes hacer una toma. Te voy a meter entre prensa y prensa y tienes cinco minutos. Es una toma. Entonces yo, que había hecho un diálogo plano y contraplano con el personaje de la mamá, que a ti te gusta, ¿sabes? El personaje de la mamá, coño. Oye, porque ella se quedaba a dormir y soñaba que estaba, coño, Chayanne. Esto no puede ser. Yo estoy casada y tal, la vieja. Entonces, el sueño de toda mamá. El video era el sueño de la mamá de cualquiera, ¿me entiendes? Y yo, nosotros ensayamos. Mi ideógrafo tenía una Sony. Y tú sabes que eso es para enfocar, Iván. Eso no es que puedes grabar como un celular. Eso es que enfocar. Y nosotros ensayamos como ella hablaba y él volteaba la cámara, pero le daba lente automático. Nosotros tuvimos dos días ensayando eso. Era así. Mi texto volteaba. Lente enfocaba. Soltaba a Chayanne. Mi texto lente enfocaba. Para nosotros llevarnos eso. Cuando nosotros llegamos, Chayanne, ¿cómo está? Le explico la idea de Chayanne. Coño, sí, me gusta la idea. Se echa a reír y tal. Chayanne, como es tío, él entendía la vaina. Y empezamos nosotros, ¿no? Primera escena. Le explico qué hace. Y en la primera escena, guau, 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 guau. Tres minutos. El otro minuto era Pabelo. Listo, quedó. Y Chayanne dice, ¿cómo que quedó? No, no, no. Y el jefe de prensa lo ve y Chayanne lo ve y le dice como, no, 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 vamos a grabarlo. Lo que necesite. Yo ya la temía. Pero el tipo súper buena, me pasó con él, me pasó con Carlos Vives. ¿Sabes qué? Claro. Me pasó con Carlos Vives que fue lo mismo. Tiene 10 minutos y Carlos Vives me deja de último. Me deja lo de último. Yo no sabía y yo, bueno, esperando, hay que entrar a toda la prensa. Y cuando se fue la primera vez que conocí a Carlos Vives y cuando entré, Carlos Vives agarró y quitó todo. Porque como era un junket, era, no, y la idea a mí era una sala, una casa. Cuando yo se le expliqué, Carlos, esto yo lo viví, hermano. Carlos Vives le encantó la idea. Quitó las sillas, metió un sofá, empezó él, se quitó los zapatos. Esto nunca se me olvidó. Estoy en casa. Vamos a hacer una casa. Buscó un cuadro y puso un cuadro. Esto yo lo viví y armó una sala de una casa. Carlos Vives, Carlos Vives. Yo ayudándolo, Carlos Vives. Sí, queda vergüenza. Es como que, Carlos, siéntate ahí. Carlos, ¿qué pasó, Carlos? Yo no te merezco. Yo no te merezco, Carlos, perdóname. Eso quedó grabado, hermanito. El tipo armó una sala. Él se quitó los zapatos, se montó aquí, montó cuadro. Y ahí, pero entonces yo siempre he hecho el tema corto. Entonces yo, cuando los artistas yo les digo para grabar algo, siempre me dicen que sí. Porque saben que el momento es corto. Bueno, ¿y ese día cuánto tardé grabando contigo? Menos de 15 minutos. El problema fueron las tres botellas de vino. Sí, ese fue el detalle. En verdad la pasamos, cabrón. Ok, yo tengo unos cuentos de Chayanne que quiero compartir contigo. Y tengo un cuento de Carlos Vives. Yo voy a decir unas pautas, pero necesito que me recuerdes lo de Chayanne, porque yo tengo una metida de pata con Chayanne. Ok, una metida de pata bastante grande que cogió, agarró prensa en Puerto Rico. O sea, Chayanne no ve gallimbo. Chayanne puede que esté molesto y decepcionada conmigo. Ok, quédense por aquí porque ya mismo se van a enterar. Ok, señoras y señores, quiero darle gracias a nuestros maravillosos auspiciadores que sin ellos este contenido no sucedería, no existiría, no hubiese presupuesto para comprar esa cámara, estos micrófonos, etcétera, etcétera. Así que si usted, hermano mío, hermana mía, está en búsqueda de un cover de un celular, si usted está en búsqueda de un cover para los earpods o usted quiere comprar unos earpods o el sello que va encima del celular para que el de al lado no pueda ver un sello de privacidad, usted debería ir a A Plus by Andino. Síguelo en redes sociales a través de A Plus by Andino, los más rápidos, o visítalos físicamente en la Avenida San Claudio o en Bayamón, cerca de Plaza Río Hondo. Todos los accesorios, todos los juguetes, el verdadero servicio, y en realidad son los más rápidos que envían por correo. A Plus by Andino, los más rápidos. Oye, también quiero hablar de Toro Verde. Entonces, para el Corío de Puerto Rico, yo creo que todo el mundo sabe lo que es Toro Verde, pero las personas que nos visitan, Toro Verde es un centro de aventura, sipline, bicicleta, adrenalina, dopamina, todas esas cuestiones. Pues Toro Verde tienen Navidad y empieza la Navidad con el Pitoro Fest en Toro Verde, en Orocovi, este próximo sábado 18 y domingo 19 de noviembre. Este año queremos ofrecer una nueva experiencia turística y gastronómica llena de aires navideños, con el sabroso plato de comida navideño llamado La Parranda, para que almuerces o cenes comida típica de la Navidad puertorriqueña. Todo esto en un ambiente navideño y con el gran frígito de la montaña. Señores, esto es gratis. Van a haber shots de pitorro, va a haber comida, va a haber música con plenea a los Zona Cero, los pleneros de la Cresta y más. Empieza esto a las 12 del mediodía, hasta las 6 de la tarde. Disfruta también de las artesanías de más de 30 artesanos de toda la isla. El gran cierre, alzón de Bomba y Plena, con el gran caravana de Coca-Cola, junto a Santa Claus. Entrada, esto es lo mejor y lo más importante. Libre de costo, lo esperamos allí. Toro Verde, síguenos en redes sociales y visita su página web, toroverdepr.com. Ok, yo... ¿Cuál fue la cagada con Chayanne? ¿Cuál fue? Yo luché para una entrevista con Chayanne como yo nunca antes lo he hecho. Yo, tú sabes que conseguir acceso a superestrellas a veces es complicado y uno tiene que ponerse creativo. Hace muchos años, hace más de una década, a mí se me ocurrió una idea maravillosa. O sea, para la época que se puso de moda los mob, mob, que es como que todo el mundo en un shopping center está cantando de momento. Ajá. Pues yo, a mí se me ocurrió imitar el video de Fiesta en América. Ok. El video musical de Fiesta en América, video, una canción viejísima, se grabó en la calle San Sebastián en el viejo San Juan. Yo siempre lo había visto. Y cuando se puso de moda toda esta cuestión de los flash mobs, yo dije, hermano, estaría chévere hacer un flash mobs en el viejo San Juan e imitar el baile de Fiesta en América. Eso nunca cedió. Pero en un momento dado yo obtuve un presupuestito y hablé con un equipo de baile y hablé con un director y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer el video. Y yo hice una imitación de Fiesta en América. Checate esto. Que ponla pa' ver. Fiesta en América, chente. Vamos a ver si sale. Esto es viejísimo ya. Y el fin de esto era al final del video, yo iba a decir, ok, señores, si les gustó este video, escríbanle a Chayanne por Twitter que lo quiero entrevistar. Aquí va. Ay, perdón. Ponle música para... Esto es uno de los trabajos más elaborados que yo he hecho en mi vida. Por si acaso, yo soy el de la derecha. ¡Gracias! No te creas Te aprendiste la coreografía, cabrón La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Voy a ver un poquito más Me lo voy a poner completo, pero Nada, esto ¿Qué? ¿Estás bailando, Chente? Sí Nada Conseguí la entrevista Como un año después, por fin conseguimos a Chayanne Chayanne lo había visto Chayanne, y hablábamos de esto, yo y Chayanne Entonces, yo sé que tú eres un tipo que se viste bien, ¿verdad? Tú te preocupas por verte bien, ¿verdad? Así fui vestido yo Chente Chayanne, entrevista La prensa se mofó de mí Por la manera en la que yo... Esto, ¿qué tú crees de esta manera de vestir? Con Chayanne No, cabrón Al garete Pero no había una manera, como así, un poquito más El gin Lo grabé es el gin La franela negra se tuvo ese pasado Ok, el maón ¿Era el único maón que tenía? Pues de seguro no No sé por qué No pensé en eso Un año para bregarte la entrevista y te vas a ir con ese maón Quizás más como dos años, cabrón Fui así vestido Me acuerdo que hubo artículos de la prensa diciendo Chente, esto fue un error Tú eres una... Tú vas de compra ¿Cómo tú consigues tu ropa? No, no, yo no Yo soy pésimo para eso Yo estoy todo el día trabajando Pero si tengo un... Mi equipo está pendiente de eso De repente si vamos para un evento o algo Están pendientes de poner un styling o algo Para las cosas importantes Porque yo tampoco me sé vestir mucho Yo agarro una chaqueta Una franela y un gin Y me voy para la calle Y siempre ando vestido de blanco y negro Más nada ¿Qué... ¿Qué tú tienes? ¿Qué particularidad? ¿Qué interés tú tienes? Que la gente o tú... ¿Eso fue hace cuánto? Ya, disculpa que vuelvo ¿Eso fue hace cuánto? Esa entrevista Esto fue exactamente en mayo del 2019 ¿Y te das cuenta que Chayán está igual que Fiesta en América? Sí, cabrón ¿Y te das cuenta que ahorita está más joven que este? Igual que el de Fiesta en América Cabrón, es bello en persona No, yo lo vi Es perfecto Pero yo tengo una teoría conspirativa La voy a decir aquí en Chente Dime ¿Han existido tres Chayán? Wow No es Abraham Lavigne Es Chayán Wow, porque... ¿Cómo? Claro Yo creo que el primer Chayán Murió después de Tiempo de Bal Sacaron Chayán 2 Y llegó el a Torre El Chayán 2 llegó hasta Torero Y este Chayán 3 Porque... Wow Cabrón Pues este Chayán está medio vaguito ¿Cuál? Este Chayán de Adoragan Ponte a trabajar El canto de cabrón Está bello Pero no lo has visto, hermano Impecable, hermoso Sí, sí, precioso Un tipazo Una sonrisa cabrona Puede ser Creo que la sociedad no aguantaría ver a Chayán viejo No podríamos con eso No podríamos, piensa Chayán viejo Con un bastón No podríamos Nos devastaría Me gustaría que alguien haga el ejercicio De coger una foto de Chayán Y ponerle uno de esos filtros de viejo No te da Se rompe El filtro no lo coge a Chayán El filtro de viejo Lo rompe Es los cuadritos, manito Está bien bueno El tipo tiene Uno lo ve y uno dice No puede ser ¿A dónde va para uno? Y una vez se liquearon una foto De él en la playa Y tiene tremendo huevote también Para mí que en su vida anterior Ajá O sea, como que Dios No fallaste en nada No, no, sufrió La vida anterior sufrió Era una piedra O algo así Era más, más Era un papel toalé Era una media Que se sacrificó En una cagada Es otra vida Chayán era una media Que se sacrificó En una cagada Y la tiraron así A llevar sol Tiesa de mierda Ya, ya, ya Y en esta vida Dios le dijo Toma todo Ajá Porque duró décadas Tiesa llena de mierda En una piedra de una playa Sí, sí, sí Y Dios dijo Tranquilo Que cuando reencarne Vas a reencarne La mejor cosa del mundo Claro En Chayán Sí, hay personas Que así tú dices No fallas Porque también Tuve una carrera exitosa Como actor Todo Tiene esta cara cabrona Cantas y bailas O sea, cantas Esa era la gran diferencia Entre Ricky Martin y Chayán Es como Ah no, pero Chayán baila Canta Actúa Buena familia Buen padre Se le marca un Un huevote Un huevote Tranquilo No va a haber esto Sí, no, no, no Pero yo pensando Manito De verdad Cuánto sufrió En su vida pasada Y él sufrió Por varias generaciones No solamente fue una media Que alguien sacrificó Una cagada Él tuvo que venir Tiempos atrás De más de esclavitud Y para allá La media Sufriendo generaciones Y aquí Y Dios le dijo Aguántate Que te quedan Tres vidas en la miseria Porque te voy a traer En Chayán Y eso va a ser Pero es que la media Antes de ser Sacrificada con mierda Estuvo en el pie De una mierda De paso Era la media de Hitler Era la media Era la media de Como que nada Era la media de Hitler Que Hitler En una batalla Sacrificó en una cagada Y la dejó tiesa Y ahora es Chayán Yo te he contado Al menos que haya Empezado al revés Haya empezado por lo bueno Y lo que le toque Es la próxima reencarnación Si sea muy mala Oh Eso pasa también ¿Tú crees en la reencarnación? Yo un poco Yo creo un poco Yo me llama la atención Y me preocupa Porque esa Porque me preocupa Que ya después Que tanto que me costó Salir de la pobreza Volver a nacer pobre Pero que se joda A ti no te da miedo Tanto que me costó Yo lo que digo es Tú sabes que Hay una incógnita El único La única cosa Que no cuadra De O sea El único argumento Bueno De Que Dios no existe Ok Pues si Dios existe ¿Por qué tú naciste pobre Y yo nací rico? Pues ahí ya se soluciona Porque claro Yo soy rico O esa vida tan increíble Y creo que los indios De India Ellos son los de las castas Los indios son los de las castas Yo creo que los Creo Voy a disparatear aquí Esa sociedad Tiene un sistema De castas Que es Como clases sociales Y tú estás en tu casta Y tú no te puedes mover De tu casta Pero la creencia religiosa Es que si tú te portas bien Y eres satisfecho Y eres satisfecho en tu casta Tu próxima vida Sube un nivel Entonces tú crees que Según como tú llevas La satisfacción de tu vida ¿En qué vas a reencarnar? Yo Bueno Yo ahora que estoy Envuelto con Dios Yo voy para arriba Papi Yo no voy para la media Yo voy para una estrella Cabrón Algo bien cabrón Yo voy a Mínimo reencarnar A un bailarín de Chayá Pero por ejemplo Yo creo Yo creo que Todo el mundo dice Como que Yo creo que Perro Un perro de hogar Está más bichote En el En la pirámide De Vida más Placentera y brutal Una mascota perra Bien cuidada Y amada Está cabrón Porque tú crees que Que tú siendo humano Puedes reencarnar En un animal O sea O nada más son Ya Viniste animal Y te jodiste Madre Teresa de Calcuta Ahora mismo Una mascota Porque te portaste tan bien Hiciste una vida Tan cabrona Como que Te premia A Dios Con Ahora tú vas a ser Una mascota Pero una mascota Una casa bien ¿No? Mi perra ¿En qué habrá reencarnado? Mi perra es Madre Teresa de Calcuta ¿En qué habrá reencarnado Hitler? Hitler No Hitler en la media O sea Hitler Más allá de la media Wow Algo bien malo 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 Maíz Un pedazo de maíz Que está en un eterno ciclo De alguien te comió Te cagó Te comió Te cagó Te cagó Claro porque el maíz El maíz no se disuelve Es un maíz Bueno Yo estoy comiéndome a Hitler Ahora mismo Estoy comiendo Corn beef Entonces miren ¿Puedo contar lo que pasa ahorita? Sí, sí, sí Yo antes de que llegara Marco O sea ya la gente sabe Que estás haciendo ejercicio Y todo eso sí sabe Sí Pero esto Que estás mucho más flaco Sí pero estoy comiendo Como un cerdo lechón Lo que yo me comí hoy Es bien No saludable Porque yo Yo arrojé positivo A colesterol Entonces Dije Voy a cambiar mi dieta Pero de momento Dije Cambiar mi dieta No procede O voy a hacer ejercicio Pero estoy tratando De comer de mi casa Y traer mi lonchera Y hoy estaba comiendo Corn beef Y en Venezuela No hay corn beef No creo que no había Creo que no No me acuerdo Tú no conoces el corn beef No, no Nosotros cocinábamos Las vainas Las preferíamos cocinar Que abrirle a una lata Claro, claro Pero el corn beef Digo el corn beef Se cocina Ah se cocina Pero sale de la lata Sale de la lata Para mí todo lo que sale De una lata No está bien Ni salchichas Si tú haces un arrocito Con salchichas de lata No Ok igual No manito Acuérdate que tú Vienes del sistema americano Oh Y entonces todos Lo vendían ustedes en lata Y saca el puré de la lata Y saca el arroz de la lata Y saca el grano de la lata Uno agarraba a la mamá de uno Y compraba el arroz de la bolsa O del mercado que agarraba Y la bichuela de bolsa De bolsa De la bolsa Que la sacaban del campo Venía en la bolsa Y tu mamá la tiraba ahí Y unos vegetales de verdad Y así Wow Eres mucho mejor que yo Yo hago Toda la vida en mi casa Se comieron habichuelas enlatadas Toda la vida O sea yo Si tú me das a mí Un saco de habichuelas No sabría qué hacer No sé cómo cocinarlo No, es una mierda Porque dura la vaina Como dos horas Para que una vaina Tú no sabes alguna olla de presión Sí, sé lo que es Bueno Queso para ablandar unos granos Tú metías ahí Para ablandar los granos Y eso te ibas tres días Y duraba esa vaina Y ablandando el grano Como tres, cuatro días Y que terminaban comiendo Era como para planearlo Pues Coño, vamos a comer la de diciembre Móntalo ahorita en noviembre Me va a dar hambre mañana Claro Entonces vinieron Yo digo Vinieron los gringos Y dijeron Nosotros tenemos que salir adelante No podemos estar ablandando Unos granos cuatro días Ponlo en la lata De una vez que estape Porque nosotros necesitamos trabajar El gringo Está obsesionado Con el tiempo Sí Como que Yo pienso que Uber La Cosa genial de Uber Es Que Es el tiempo que te ahorra Como que Espérate Yo estoy aquí Estamos aquí comiendo Déjame ir pidiendo el Uber Y llegas a ti Y la comida también A través de Uber Llega a ti Todo eso no te pones a pensar Microondas Sí, todo Todo es para el tiempo Todo eso no te pones a pensar Que cuando los hijos de uno tengan Le da de uno Donde va a estar esta vaina Cosas como por ejemplo No tengo señal No va a existir Tú no te has puesto a pensar Que uno va a tener señal En cualquier parte del mundo No importa la data que tengas Y no importa O sea Vainas como que No te escucho bien Van a ser cosas del pasado ¿Tú te acuerdas Cuando se iba el cable? Cuando se iba el cable La televisión Cuando se iba la televisión Sí, sí, sí Eso era Pues cabrón Busco un libro O algo Y el cable no se va O el internet En términos generales El internet no se va Y hay unos internet cabrones Que te conectan En cualquier parte del mundo Con un app Estás en no sé dónde Donde sea Y te conecta directo Un satélite Pero yo siento que En algún momento Eso va a ser como libre Manito Como que en cualquier parte del mundo Hay wifi En todos lados Vas a tener Más allá de wifi Siento que hasta el wifi Va a ser obsoleto Siento que con el hecho De tener celular El mundo entero Va a girar en conexión ¿Y dónde? Yo me pongo a pensar Y digo ¿El celular seguirá aquí? ¿O se viene acá? En los óculos Eso va a pasar Que Oculus Va a terminar aquí adentro O sea Ahora tú estás haciendo así Pero eso va a estar aquí Un lento de contacto O detrás quizás No sé O a un chip Aquí Bien cabrón brother La gente que le implantan El chip Y habla Y no hablaba Y esto está bien Yo siento que vamos Para mejor O tú te imaginas Que de momento Ahora usemos La tecnología En charrería La muñeca de goma ¿Cómo van a evolucionar? Bueno Yo lo único que pido Es que no tengas Que enchufarla a la pared Que sea algo Que no te electrocutes Que ella misma se cargue Dices tú Cargas solar Ajá Que tú la saques Al techo Y todo tuve Si no vean Que te dan Chichando la muñeca de goma Porque hay Hay que sacar Al balcón Es solar La muñeca inflable Cargando el patio Cabrón Sabes que yo siempre He pensado en eso Tú sabes lo que es Un real doll Las de goma Las bien cabrones Tú nunca te has dado Curiosidad de comprar una A mí me ha dado curiosidad Sí pero el problema Antes yo vivía En un apartamentito Si de momento Tengo visita ¿Dónde meto A la mierda esta? A mí me da curiosidad Porque No sé De repente Como que pues O sea Ella No sé Me da curiosidad Pero estoy esperando Que saquen la que habla ¿Tú sabes qué? Oye para que ponga la voz Por lo menos Esas no se van a preocupar Porque te vayas rápido ¿Me entiendes? Hay un tipo Que yo he entrevistado aquí Que se llama Pepo Que se casó Yo lo conocí Con un muñeco Con Dimitri Ajá Sí yo lo conocí Es duro O sea Estaba bien comprometido Me dijo que tú eres El padrino del hijo Sí cabrón Sí 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 De El hijo Es un temazo Es un temazo El hijo Es el primer niño avatar Sí 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 Un bebé Él y él Y yo Yo lo conocí Él nos explicó Yo le trataba de explicar A mi equipo Y le dije Para él no es un muñeco En serio es su pareja Que los demás vean Un muñeco Para él es su pareja Tú sabes que me pasa Con Yo tengo un seguridad En Colombia Que hace el tour Con nosotros Ajá Y el seguridad de Carol Y él con su Su pareja Tienen un Tienen un Un peluche Y es como un soporte emocional Ese es el hijo de ellos Ok Eh su hijo Pues aquí tengo una imagen De estas muñecas Como están desarrolladas Ahora mismo No es por nada Esa es la última tecnología No es por nada Pero ¿Sabes? No es por nada Pero uno amanece ahí ¿No? Uno amanece de piquito ahí ¿Sabes? Sosta cabrón Sosta cabrón Sosta cabrón ¿Sabes? Mira Hay gordos haciéndose Masturbándose porque quieren Porque mira ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? Como que ¿Tú crees que en algún momento Le digamos a las generaciones Más jóvenes Como que Yo me casqueteaba Con la mano O yo me casqueteaba Con mi mente Como que yo me casqueteaba Nosotros Tú todavía y yo Vamos a poder contar El cuento de la revista Claro Que era que tú ibas Revista Y era Había que parar Para pasar la página Claro Y era peligroso Porque de repente Estabas como en el clímax Y pasabas Y habían letras La letra no Había que fijar No podías cambiar de página Si ibas a eyacular No podías cambiar de página Porque te podías encontrar las letras Claro Tenías que quedarte ahí Segundo Cabrón Nosotros nos masturbamos Viendo una foto Y nuestro cerebro Le ponía movimiento No solamente eso Cabrón Yo me llegué En mis tiempos Con un catálogo De estas de ventas De ropa De De joven De abón De estas compañías Yo me acuerdo Que salían Cabrón No había nada Cabrón Yo me acuerdo Y en esos tiempos ¿Qué es lo más loco Que tú hiciste Inventando De casqueteo Cabrón Porque siempre terminamos En estos temas La última vez Hablamos de maneras De cagar Pero tan bueno Pero yo me acuerdo No tener acceso A porno En mi casa Pero un vecino mío Sí tenía porno Y mirar una foto Y pensar Como que Vicente Recuérdate De esto Trata de memorizarte Esta imagen Aquí Y para luego Darme el casquetón De mi vida Con la memoria Cabrón Y no tenía Una locura Yo una vez Yo te voy a contar Esto aquí Me da pena Está a mí Está a mí Esta prensa aquí Pero bueno Te tapa los oídos Yo Una vez Yo era de Yo Bueno Todos los que estábamos jóvenes ¿No? Varias veces al día ¿Cuál fue tu récord? Como Hacho Hacho como Ocho cabrón Algarete Mi récord fueron ocho Y nunca se me olvidaba Cabrón duro Y se me hinchó Y eso nunca se me olvida Se me inflamó A mí no se me inflamaba Pero se me cortaba Se me ponía Se me inflamaba Bueno pero Ese no es el cuento Un amigo mío Mételo en agua caliente Y de vaina no herví De vaina no herví el huevo En fin Este Yo una vez Manito estaba Tú sabes que Ya uno lleva La mano ya no era suficiente Y de repente un día Fui como en esa así Y me Me agaché así Más o menos Manito Y vi que Entre el colchón Colchón Sabes que está el colchón Y hay un jergón Es uno que es como duro Para ponerle encima El colchón Te clavaste eso Ahí ya Ese no es el cuento cómico Ajá El cuento es que yo Como Con la vista Hacia la puerta del cuarto Velando que nadie entre Me clavo El colchón Me pongo así Y me clavaba El colchón Y el colchón era así El colchón apretaba El colchón como que sabía Lo que estaba pasando Porque apretaba Bueno no sé Entonces yo me estoy clavando Y nunca se me olía Yo me lo clavaba así Y un día ha entrado Mi madrastra Yo era en mi casa Con mi mamá Y aquí con mi madrastra Que se me olía Y dice Mira Marco Tú vas a comer Y entró justo en el momento Cabrón Que yo estaba Embarazando al colchón Papi La gente a veces me dice ¿Cómo tú tienes la capacidad De cuando todo el mundo Se está riendo Por una cosa Que dio vergüenza De algo Tú no te ríes Tú eres capaz De aguantar Y yo cabrón Esa fue tu universidad Yo estaba acabando Yo estaba eyaculando Mientras mi madrastra Me estaba diciendo Que había de comer Y yo mantuve La cara normal Cabrón Yo te voy a poner Mi cara ¿Cómo sería? Yo Esto soy yo Tratando de ocultar Una avenida By the way Mi hijo Cuando puja Pa' cagar Esta es la cara Que hace mi bebé Cuando puja pa' cagar Espera 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 Sonríe Y está como ¿Cuándo? Oye Pues esta es mi cara La mía La mía se pierde En el limbo ¿Cuándo? Cuando yo Ve como un punto Se pierde Como que El mojoncito Le desconecta La cabeza Cuando yo Me casquete Yo creo que Esta es mi Mi cara de venida Esta es mi cara de venida Esa fue Así me Pero yo Terrible Tratando de disimularlo Así Eso sería yo Disimularlo Y entonces Nosotros vamos a poder contar eso Vamos a poder Yo creo que eso no lo vamos a contar Lo voy a decir Mira mi segunda entrevista con Marco La revista sí Había Y nunca te pusiste a inventar Que si La gente Yo tenía Yo eso sí hizo inventos Y que conchas de De plátano No No jodí con eso Pero una vez me casquete con una canción Pero la canción te excitaba La canción Es una canción de Drum and Bass Que tiene sound effects De Oh yeah Y yo ahí Pá Se joda Te la pongo la canción A ver si te pones bellaco Vamos a ponerla Uno de verdad que se caqueteaba Hasta con lo mínimo Sí, creatividad Acá mil doscientes Porn Esta es la canción Ahora y tanto Mira, escucha Dios, pero ya está como aquí Sí, ya va, ya va Espérate, espérate Porque así eran Yo no sé si tú sabías Que las cableteras Así eran los canales Cuando tú no los pagabas Los pornográficos Me casqueteé con eso Te lo ponían así Y aquí está la gente que sabe Ajá Tú pasabas y el 100, 101 Los últimos dos Eran de porno Pero si tú Si no lo pagaban Se veían así No se veían Pero a veces A veces la señal Como que se le Ellos te lo censuraban Pero a veces se veía una tetica Sí, sí, sí Siempre era Pero a veces se escuchaba como Ah Y uno pegaba al lado La vaina del televisor Ajá Ajá ¿Qué es eso? Una teta Es una teta Yo me ponía horas Para casar que la señal Me se acomodara Y agarraba Como burlando el sistema ¿Cómo puedo googlear eso? ¿Cómo era que se veía eso? Cable, porn Canales porno privados Private Los 2000 Qué mierda Si una vez vimos eso Era como Sí Pero cierto o no Que si durabas tiempo viéndolo Como que la señal Por un ladito Se acomodaba Distorted Además que era difícil Porque como tú le decías A tu mamá Mamá, disculpa ¿Puedes pagar el plan completo? Ajá Cabrón Una vez Yo me quedé en un hotel Con mi viejo Espérate Así esto Esto era Señores Eso, señor Nosotros nos casqueteábamos Con esto Esto era Ahora mismo Si tú en verdad Haces ejercicio Y te quedas mirando esto Un buen rato Sí De momento uno Aprende el lenguaje Sí Es como un lenguaje Ah, ya, ya Ya entiendo Lo que estaba hablando Tú empiezas a leer Los herogríficos Ajá, sí Y te vuelves como Un lector experto En ese lenguaje Entonces tú sabes Por lo menos Fíjense Uno que habla de eso Pónmelo en pantalla Por favor Pero mira Ajá ¿Qué podemos observar? La raya perpendicular Es la vagina Sin duda alguna Nosotros hablamos Este idioma Hay una teta arriba Normalmente la teta La ponía arriba Lo que ustedes ven Que está cursivo De izquierda a derecha Es el pene entrando En este momento Está de perrito Nosotros éramos expertos Leyendo esa vaina Sí, sí, cabrón Yo te lo juro Y a veces La señal No era que se veía perfecto Pero acomodaba Y yo En mi casa no pagaba Obviamente No tenía como decirle A mi mamá Que pagara eso Pero en la televisión Yo no sé si aquí La televisión En una época Que empezó como A la una de la mañana A pasar Producciones porno Pero censuradas No Y había una en mi país Que se llamaba El diario El zapato rojo Entonces no se veía Ni seno ni nada Sino que empezaban Y entonces la metían En un baño Y vamos a hacer el amor Y entonces el tipo La besaba aquí Y siempre era como Nada más la cara Y ella quejándose Pero eso funcionaba Eso funcionaba Pero era una porno O era Era una porno Pero la censuraban completa Se llama Tenía historia En un cable Entonces tú tenías Que calarte la historia Que se enamoraron Que se educó Y huevo en mano Si yo rompía la relación A veces tú llorabas Con el ganso agarrado Tenía que esperar Ese momento ¿Me entiendes? Te envolvías En la historia Te envolvías A veces soltabas Y llegó la escena De nuevo A veces soltabas El ganso Y te quedabas Fíjate Yo nunca hago eso Yo si termino Quiero cambiarlo Quiero cambiar Completamente De frecuencia Con los hombres Comenta aquí abajo Porque cuando uno Termina En esas épocas Sobre todo Uno se sentía mal No te pasaba Te sentías como sucio Como que uno era un pervertido Yo me veía Y yo decía Que soy un pervertido Yo me acuerdo Por eso yo no le aconsejaba A los panas Nunca les decía Y perdón a la gente Que está aquí allí Me da pena contigo Salte ahí Porque me da pena Pero bueno Yo nunca aconsejaba Casquetease acostado Porque cuando tú Te casqueteabas acostado Se hacía un pocito Y después tú te quedabas Con el ganso Él quedaba como arrimado Así Como muerto Herido así Y el pocito Y uno Es verdad Lo conectaba Y había como un minuto De reflexión Cabrón Imagínate la toma Desde arriba En película Viéndote tú Un horrible Aquí Y después tú tenías Que hacer más aroma Paparate Porque ya tenía Las dos manos Comprometidas Sin que eso ensuciara Es que tú Lo estabas haciendo mal Amigo mío Yo lo que hacía Era un Landing strip De leche Tienes que coger Como Diez lascas De papel De inodoro Y doblarla Y eso Hace un aeropuerto De leche Y te casqueteas Con eso Pero el backtrip De eso Es que yo tenía Una de acá Cabrón ¿Tú quieres que yo Te cuente algo? Pero espérate En mi cuarto Yo tenía un abanico Y ese abanico Yo no lo podía aprender Si me iba a casquetear Porque no hay nada Porque tú estás A punto De momento Que se volara El landing strip Tienes que O sea Que sabían Que si el abanico Estaba apagado Estoy casqueteando Y yo te decía Si tú vas a mi cama Y tú vas a una silueta De sudor En la cama Cabrón Mira la diferencia Mi mamá No compraba Nosotros Yo con mi mamá Vivía y mi mamá No tenía dinero Y mi mamá No compraba El papel toalé También se le dice El papel toalé aquí Mi mamá No lo compraba Mi mamá Trabajaba Como vendiendo Bisutería Prendas baratas En oficina A las mujeres Que trabajaban ahí Y entonces Mi mamá Iba y se metía En los baños De la oficina Y tú sabes Que en los baños De la oficina Siempre había paquetes De papel toalé Cloro Y mi mamá Y mi mamá Tenían el rollo grande ¿Sabes el rollo grande? Y mi mamá salía Del McDonald's O el Burger King Con la cartera ovalada Y se metía El rollo Entonces ¿Qué pasa? Mi mamá No ponía Porque yo no podía Hacer lo que tú hacías Mi mamá No ponía El papel toalé Para que tú Te limpiara Mi mamá Esta es la cartera Que le vamos a comprar A la mamá De Marco Para que Cuando mi mamá Se sentaba A orinar O a hacer Porque ella agarraba El papel toalé Y nunca lo había contado Esto es pesado Le daba Mi mamá Es para que estuvieran Los problemas Esto de Discovery Channel De la gente esta Que es avaro ¿Sabes? Que se baña Y reciclan el agua Agarraba los rollitos Ponía una bandeja aquí En el lavamanos Y ponía Tú ibas a mi casa A cagar Prerollado Prerollado Como los que tú compras En bombas Gastation públicas No bueno Eso pasa en Latinoamérica Pedacito Y tú ¿Cuántos cuadrados? Como no sé Como una montañita Entonces Si tú te metías a cagar Y tú te gastabas mucho Mi mamá Cada vez que yo salía De cagar Era como una dictadura De cagada O sea ella mantenía La contabilidad Así mismo Pero te volviste loco Eso tú Y mi mamá Te daba clase Esto que te estoy diciendo Papi Por mis hijas Mi mamá te decía Usted le da Uno Mire Vuelta Uno Vuelta Y queda un El tocón Es lo último Y usted bota Y le saca Tráete un rollo Tráeme un rollo Tráeme un rollo Tráeme un rollo Ahora mí Tráeme un rollo Entonces yo No podía Ponerme Imagínate si Para cagar Era restringido Imagínate Para más Para casquetear Sí, sí Cabrón Resuelve Que caiga en la barriga Cabrón Resolvemos después Wow Cabrón Me encantaría ver Aquí vamos a tener Una demostración Cabrón Vamos a hacer una cosa Cuando traiga a mi mamá Puerto Rico Te la traigo Cabrón No vamos a ponerla No, no Habla tú Por favor Me encantaría eso Pero por favor Pero espérate Marco No le puedes decir Que le contaste esto No, ella no va a saber Ella no va a saber Muy bien Ok, voy Agarra el papel Sacaba Uno Dos Acá Picaba Eran dos vueltas Ok Esto Iba A una bandeja Donde se hacía una montañita Y el papel Lo guardaba en su closet Ella tenía Ella era la custodiadora No es que tú ibas a encontrar el papel ahí Ella guardaba el papel en su closet Porque no es que tú te ibas a volver loco A que soy la momia Y enrollate Eso no existe Ella guardaba el papel Y tenía varios Porque como entraba a los baños Y se los agarraba Este Ella tenía varios Yo he hecho un cuento Mi mamá se robó Es que te vas Yo nunca he contado esta vaina Mira lo loco que Mi mamá agarraba y te decía Mira Mira Marco Antonio Tú vas a cagar Tú agarras Y tú te pasas ¿Verdad? Tú te pasas Usted dobla Y usted se vuelve a pasar Deje la ridiculez Que si se embarra un dedo Se lo lava Se embarra Y usted se da Hay una Para mi mamá Hay una tercera Que es esta última Que para mi mamá Es la más cómoda Te das Y cuando tú doblas aquí Queda como un tucuso Y este tucuso Mi mamá decía Que tú Te lo podías pasar Y botar Que con dos papeles Era más que suficiente Para limpiarse el culo Yo pensaba Que el último Era el cuadrado Pero hay uno más No hay uno más Que es el tucuso Este que lo agarras Desde aquí Y ras Mi mamá decía Que con dos Es más que suficiente Voy Mírate Esto te va a dejar loco Por favor bota eso No no Mérate tú Que yo quede tan psicoseado Que me lo voy a llevar Para limpiarme Yo no puedo gastar papel Eso para mi es un Perdón perdón Ajá Te lo conté Tenía Siete, ocho, nueve años Voy a rodar la historia A veinte años después Llevo a mi mamá Show Aruba Sold out Mi mamá en el camerino Primer show que me acompaña Me acompañó a España Y se vino La gira era Europa Y después aterrizamos Aruba Curazao Me llevé a mi mamá Toda esa gira La meto al camerino Perdón Arrancamos en Aruba Era al revés Y primer camerino Que mi mamá entre Tú sabes cómo son los camerinos Que te ponen de todo Mi mamá empieza a comer No, a comer A comer y a comer Y ve que el show se termina Llego al camerino Y mi mamá dice Todo el mundo saliendo Las camionetas están afuera Y mi mamá dice Y esto Y esto ya va Vamos a dejar esto aquí Y el maná Y todos nos lo vemos como Oye tú estás acostumbrado Que tú te bailas El camerino se queda Por el corre-corre Y además tú no estás ni pendiente De comer con el nervio del show Y no es una comida Que tú pones Te la ponen de amabilidad Tú picas algo Mi mamá Esto no se puede quedar Mi mamá entró al baño Y sacó dos bolsas Y empezó a meter Las manzanas Empezó a meter Todas las papitas Que habían Y una cosa Y yo le dije Me dijo Bueno, cuando les dé hambre En el hotel Esa fue la excusa de ella Ella mete su vaina Y no pasa nada Cuando estamos llegando Al hotel Esto que yo estoy contando Lo grabé Y yo lo publiqué Cuando estoy llegando Al hotel Mi manager Yo lo veo Con el solar así Yo me bajo De la camioneta Y veo que él está esperando Para grabar a mi mamá Y le digo ¿Qué pasó? Ya vas a ver Va grabando Y le dice Mi mamá va caminando Al hotel 5 estrellas Y le dice ¿Qué tienes en la cartera, Cintia? Y además se empieza a reír Nada Cintia, ¿qué tienes en la cartera? Mi mamá se había robado Los cuatro rollos de papel Toales del camerino Donde el hijo Estaba siendo soldado De Naruba Eso está cabrón Eso está cabrón Y una vez me echaste A mi mamá Para Bogotá Le dije Vájate para que conozcas Bogotá Y la hospede En un buen hotel Tú sabes Cuando uno le empieza a ir bien Uno quiere Coño Retribuir lo que Uno no pudo darle En algún momento Y la mando Para un hotel 5 estrellas Le digo Baja al casino Vaina Y me dice Llamada Al tercer día Tú sabes que aquí Todos los días Entran a limpiar Y ponen un papel Toalé nuevo Entonces yo lo que hago En la noche Es que agarro Los dos que están Y los meto En la maleta Y yo le digo Mamá Alguien por allá Sabe que yo soy tu hijo La recepcionista Yo le conté Y tú puedes creer Mamá Que tú crees Que esa gente Es pendejo No está dando cuenta Que tú todos los días Te estás robando Los malditos papel Toales Que van a decir Tu hijo O qué culo tienes tú Que te estás limpiando Qué nivel de diarrea Tienes tú Se robó los papel Toales durante Todos los días Y by the way Qué historia es peor Marco Qué historia sería peor Que recibiera Cobertura mediática Que la mamá de Marco Se roba los papeles De dinero O la mamá de Marco Caga con cojones Esta señora O sea Ninguna de las dos cosas Es buena Oh cabrón Mira Yo me acuerdo Que una Era el peligro Me echa la culpa A mí en los cuentos Pero tú sabes Que nosotros vivíamos Como yo vivía En una parte Se llamaba Guatir Los edificios Son muy parecidos A los edificios Aquí de Cacerío De los que están Por ahí en la autopista Igualito Y mi mamá me dice Que con el tiempo Ahora ella echa el cuento Y que era yo Está bien Mi mamá Tú sabes que Esos edificios Normalmente En la primera planta Que es la que da el piso Planta baja No sé cómo se llama aquí Sí planta baja Los baños Tienen una vidri Los baños siempre tienen Ventana Está la ventana En la sala Está la ventana Un cuarto más chiquito Y está la ventana En el baño ahí Entonces Cuando tú te estás Bañando ahí Tú pones el champú Ahí En la ventanita Pones el champú Y el jabón ahí Por lo general Lo ponías ahí Entonces mi mamá Se iba Y abría los vidrirecitos Que unos vidrirecitos Estos que se abrían así Y se explotaban Esos peos Que se estaban robando Los champús Que iban a descubrir A la gente Yo tenía en mi casa Todo tipo de marcas De champús Por lo menos Tú te ibas a bañar En mi casa Que tú te quedabas Y mi mamá Te entregaba un sobre De esos de los que Vienen en catálogo Que los despegaba Y tú te entregaba Un champú ¿No? Que Ella Te explico Había un champú Matriz ¿Cuál es el champú? Estoy conmigo Si quiere cambiamos el tema No, 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 no Head and shoulders Había un champú Matriz ¿Cuál es el champú Matriz? Un champú Matriz Ella hace el champú Grande Ella lo tenía En su closet Y el enjuague Grande Y ella agarraba Dos potecitos Y ella pasaba Un poquito Y le echaba agua Y le daba Ay, yo odio eso Entonces Lo hacía con el enjuague Y el enjuague No se mezcla Quedan peloticas Tú salías de tu casa Con peloticas De enjuague Aquí Enjuague es conditioner El conditioner No se mezcla Con agua Mézclenlo Aquí el que ha sido pobre Y le tocó mezclar un champú Sabe que eso no se mezcla En casa A mi mamá Le daba con aguar El líquido de fregar Yo odio eso Entonces Mi Avero Mi pareja Tú la conociste Nosotros vivimos En una casa grande Y a veces Hace eso No No Ahorita ya Ahorita si no puedo Manito En mi casa Cada vez que hacen Vainas de esas Yo no puedo Yo viví muchos años Con eso Comprá una nueva No picaste La pasta de dientes También picamos La pasta de dientes Los jugos de sobre Las marcas de sobre Tú sabes los jugos de sobre Como tan El tan Siempre fue el más caro En mi país Sacaron uno Que se llamaba suco Suco era como Un jugo de sobre Que estudió Para hacer tan Pero no se graduó ¿Cómo se escribe suco? S-U-C-O Suco Jugo 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 A ver Eso Tú lo vas a ver ahí Ponlo ahí Suco Ajá El de sobre Ajá Bueno Era un jugo de sobre Venía en sobre Ajá Esto No Era unos sobrecitos De sobre Está bien No importa Ajá Pero era como un tan Era un polvito Era un tan Pero no era un tan Era un derivado Si me entiende Más económico Ok Mi mamá agarraba Una jarra Que tenía así Así Y tiraba Una bolsita Una Una jarra así Que había que sacar Una reja de la nevera Para que la jarra Entrara Ajá Una bolsita Y le tiraba azúcar Ok Metí una pala De estas de madera Y le daba Y entonces Metí eso a la nevera Y en cada almuerzo Te servían eso Y eso era como Un agua Con esencia O sea Era un agua Tú tomabas Era un agua dulce Y como Al rato que se te secaba Tú decías Es de mandarina Ajá O el fondo El fondito Sabía bien rico El fondo O así helados De vasito Nunca sabía los helados De vasito Ajá Limbel 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 Vasitos de plástico Mi mamá vendía Esos vasitos Entonces Esto es comiquísimo Le echaba al vasito El jugo Y entonces los vasitos Eran No sabían a nada Se concentraba El El sabor De lo que era Sabes que se quedaba abajo Que era la mejor parte Uno lo viraba Exacto Pero ella se pasaba Entonces ella te vendía El vasito Arriba transparente Y abajo Entonces tú le tenías Que dar Y al final Al final Cuando estás terminando Tú decías Ah coño era de uva Pero al final Porque no Tenía que pasar Por todo el hielo Primero Bueno Aquí me enviaron Los sobrecitos Suco Eso manito Wow Suco Cabrón Wow Y ahora mi Cabrón Tu mamá No Qué importante De seguro Tu mamá Es la responsable De que tú seas así Pero mi mamá todavía Tu humor Sí Es basado en eso Mi mamá todavía vive así Pero tú eres una persona Que tú agarraste de eso Que costumbre Tú tienes hoy Que viene de ahí No Yo más bien Creo Como un rechazo A eso manito Porque yo sentía Que yo siguiendo Esos patrones Eran patrones Que no me iban a dejar Como pisar la prosperidad Te lo juro Chente Yo sentía que eso Me iba a A encajonar Que si yo seguía Esas cosas No iba nunca A tener prosperidad Dinero Porque iba a estar pendiente De que el champú rindiera No estoy pendiente Que el champú rinda Estoy pendiente De Comprar un champú nuevo Que pase Y que el champú Pues yo le dije Una vez A mi socio Nangel Mi socio era Ganaba Buen dinero Y se la pasaba En el carro En esta bomba Está el litro A tres doscientos Yo voy a echar gasolina No sé dónde Y yo una vez Venía con él En el celular Y él No aquí no Voy a echar No sé qué Gas station Que tiene el litro A dos Con no sé cuán Y en ese Peo El parking Más económico Yo sé que él Gana mucho dinero Y yo le digo Cabrón Tú estás pendiente De un gas station A dos Pero entonces Vas y te paga Una cuenta De dos mil quinientos De un restaurante Le dije Imagínate tú Qué tan difícil Tiene que estar Tu economía Para que tu problema Sea cuánto está El litro de gasolina En un gas station No lo hagas más Porque ese no es tu problema Qué interesante Te estás limitando ahí Entonces como yo vengo De todo eso Del problema Imagínate tú Gente Yo sin tener dinero Le huía a eso ¿Cuál fue la primera vez Que tú viajaste Primera clase? Imagínate tú Para España Y aquí viene Con camita Te vas a morir Mamá Te vas a morir Mira lo que me pasó Porque la vez pasada Te conté una vaina Que cagué Guitarra O Alejandro Pero tengo una más cabrona Viajé en primera clase Con mi manager Que teníamos Seis meses trabajando Para la gira Entonces él venía De manejar artistas grandes Entonces compra Primera clase Como era Y compra primera clase Y yo entro en el cubículo En el cuartico Y me meto Y entonces yo Joder puta Este cuarto Está increíble Pero Tiene una vaina mala Vale La vaina mala Es que yo estoy viendo El espacio Yo estoy sentado aquí Y los pies me llegan Para acá O sea Yo veo que el asiento Y yo veo que aquí Lo que hay El asiento Tiene como Como un cobertor Como una vaina Que No sé Cómo va a reclinar Si eso es un Eso es como Un pedazo de plástico Grande Entre un cuarto Eso no va a echar Para atrás Eso no va a echar Para atrás ¿Qué hice yo? Yo me he tirado Cabrón Y como sí vi Que había profundidad Dije Bueno la gente De dinero Coño No han contemplado esto Y yo dormí Acostado Con la cabeza Así Y el asiento Así derechito Por lo menos Pensando Pensando que tú Qué inteligente soy Claro cabrón Yo voy a aquí Estos millonarios Yo tengo que meter Los pies para el fondo ¿Y qué? Con la cabeza así Y ahí me dormí Gente como a las 3 horas Yo me imagino Yo le robé la paja A la aeromoza La aeromoza pasaba Yo me imagino Ya no tuvo paja Gente a las 3 horas Me para la aeromoza Y me dice Disculpa Perdón que te pare Este Puedo ayudarte A que estés más cómodo Y yo No joda Irás a partir El hueco ese Más para allá Mira gente Cuando la aeromoza Le dio al botón Que el avión Se echa para el frente El asiento Se echó para el frente Y se acostó Yo no dormí más Gente Me sentí tan mal Yo iba así Qué jíbaro Eso es en Puerto Rico Eso lo decían Te comportaste como un jíbaro Marco Tú y yo pudiésemos grabar Un podcast Toda la semana Te considero un amigo Gracias Te auguro un éxito Cabrón Quiero recordarle a la gente El Choliceo El evento ¿Cómo se llama? Estoy cabrón Perdón Se llama No vale papi Tranquilo Se llama El poder de un chisme Marco Choliceo Quiero que vaya Todo el mundo Ahora mismo A molusco Punto com Y van a llegar Aquí a la boletería El poder de un chisme Esto se va a estar Llevando a cabo El año que viene El 27 de enero Pero comprate un boleto Ya para que estés Bien acicalado Bien ready Y asegures tu espacio Me gustaría que Si tienes tiempo Yo sé que tú no sales Nadie te saque de tu casa Pero me acompaña esa noche Si quieres no te den el show Pero por lo menos Para que nos tomemos Unos traguitos Ahí en el camerino Porque acuérdate Que de lo que estés pasando Con mi carrera aquí Hay dos responsables Seguramente Y eres tú y Molusco Que son los únicos Que han dado la cara por mí O sea Los primeros Gracias por eso Que dieron la cara por mí En Puerto Rico Y le dijeron a Puerto Rico Conozcan a este loco Que este loco tiene potencial Y gracias al apoyo Que tú me diste Y me ha dado Molusco Es que la gente O el público Que me conocí en Puerto Rico Este apuesta Compró un ticket Porque vinieron por ustedes Y yo espero no cagarla Para que no te insulten En un futuro Tranquilo Con toda la mierda Que hemos hablado hoy De vómitos Leche y mierda No hay problema Ahí lo tienen señoras y señores Sigan a Marco En todas las redes sociales En TikTok En Instagram En Youtube No hablamos de un montón De cosas que tengo aquí Pero la pasamos cabrón Siempre un gusto Ahí lo tienen Socorillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.